Hola, hoy les queremos mostrar este foco Solar Slim. Funciona con sensor de movimiento e incluye manual de uso, pernos, control remoto, baterías AAA y poste para su instalación. Debemos encender el foco de forma manual. Una vez empieza a parpadear la luz donde se encuentra el sensor de movimiento, el foco ya se encuentra encendido. Después se puede apagar o encender con su control remoto. Podemos configurar el foco a través del control remoto, ya que trae 3 botones que sirven para colocar cuántas horas queremos que el foco quede encendido. Si son 3, 5 u 8 horas. El foco también incluye el modo radar. Una vez no detecte movimiento, bajará la intensidad a un 30% y al detectar un movimiento, el foco volverá a encender al 100. También podemos colocarlo en modo automático, que sirve para cuando oscurezca, el foco encenderá. Y una vez le peguen los rayos del sol al panel solar, el foco se apagará automáticamente y empezará a cargarse. Música 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 Gracias por ver el video.